Hay un refrán popular que dice La carnada es la que engaña, no es el pescador ni la caña. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. La carnada es la que engaña. ¿Qué querrán decir con eso, no? Pues veamos el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. El bar es un lugar donde los hombres quieren ir a dejarse de sus hogares, de sus mujeres, buscando diversión. Entonces, ellos llegan a este sitio, no sé, a pasarla rico, a divertirse. Y esto no es un lugar para una menor de edad. Lo que pasa es que el negocio se me estaba yendo abajo con toda esa gallina vieja que yo tenía. Tuve que cambiar para pollito fresco, orgánico. Buenas tardes. Buenas tardes. Catalina, usted es la demandante de este caso y está demandando a Papote. Papote. Papote, sí, doctor. Papote debe ser su apodo, porque no se puede llamar Papote. Se llama Papote, así mismo. ¿Tu mamá te puso Papote? No, doctora. No, no lo creía. Eso debe ser un apodo. Bueno, explícame quién es, por qué lo demandas, qué exiges para resolver este conflicto. Buenas tardes, doctora. Yo vengo a demandar a mi socio, porque quiero que me devuelva la parte de su negocio, porque está cometiendo ilegalidades y vamos a ir todos presos. Así de sencillo. Así de sencillo. Ok, bueno, ahora explícame los hechos de cuál es la... Primero, qué tipo de negocio, cuál es la ilegalidad, aunque ya explicaste un poco ahí en las imágenes, pero dame más detalles para entender. Claro que sí, doctora. Nosotros tenemos un bar, un bar caliente. Caliente. Un bar caliente. ¿Qué significa que es caliente? Un bar donde los tipos van, se toman su cerveza, o las meseras toman con ellos, bailan. Ya. Gracias a ese bar. Ya entendí la parte del caliente. Ok. Bueno, doctora. ¿Qué mamá heredad tú dijiste? Doctora, gracias a la propina que ella se ha buscado en el bar, ella está... Cuando ella entró a trabajar conmigo, no tenía nada. Tú eres un abusador. Tienes 5 mil pesos aquí, 3 mil pesos aquí. Tú eres un abusador. ¿A ti no te importa dónde ella gaste su dinero? Ese es su dinero. Ok. Entonces, ¿qué pasa con este bar? Claro que sí, doctora. Hace cinco años yo conocí a él y yo trabajaba en su bar, en el bar que ahora soy socia con él. O sea, que tú eras una de las chicas que bailaba allí. Una de las meseras. Perfecto. Una de las meseras, pero no mesera que sirve comida. No, no, una mesera que sirve licor y que además él exige a las meseras que tienen que tomar con el cliente, bailar con el cliente, dejarse manosear con el cliente. Ese es el negocio. ¿Y por qué la mesera tiene que beber con el cliente? Ay, doctora, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la particularidad de eso? Claro, doctora, porque eso es negocio para él. Resulta que él vende la cerveza a 10 dólares, son 5 para él y 5 para mí. Entonces, entre más uno tome, más negocios para él. Entonces, ahí está la particularidad de que uno tiene que tomar con el cliente. Aparte, exige que tiene que uno que si el cliente te quiere tocar las chicas, te quiere tocar por aquí, por acá, entonces tiene uno que dejarlo así porque si no, lo echa uno. Bueno, ese era en ese tiempo cuando yo trabajaba con él. Resulta que todas las meseras ahí bailaban, la cosa se ponía caliente. Los tipos llegaban, entre más cervezas tú tomabas con ellos, era mucho mejor. Había muchachas, aquello se volvió un prostíbulo prácticamente. Las muchachas tomaban con él, se perdían un ratico, regresaban y a veces se encontraban hasta condones ahí. O sea, ese mismo ambiente promueve y provoca todo ese tipo de comportamiento. Claro que sí. Entonces, los tipos cuando ya le invitan a cerveza a uno, se creen con derecho. Entonces, al momento de bailar con uno, bailan uno y hasta erecto. Y a uno cuando está bailando con ellos le siente el bulto a ellos ahí. Eso es fisiológico. Hasta en los paris familiares uno bailando con la prima. Oye, para esto, no, 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 pero si es que la verdad que papote está... Doctora, es un abusador, es un abusador, es un abusador. Es más bien un papalote que un papote, el hombre este. Ok, continúa, por favor. Bueno, doctora, así pasaron cinco años, yo estaba trabajando con él. Hace un año soy socia de él. O sea, ¿reuniste suficiente dinero? Reuní dinero, claro. Para poder asociarte a él. Claro que sí, doctora. ¿Cuánto te costó la asociación? 20 mil dólares. 20 mil dólares, perfecto. Él estaba endeudado, eso estaba que ella vendía el negocio. Bueno, yo le dije, vi la oportunidad y yo ahorrando dinero de todas las cervezas que me tomaba, de todo lo que me tocaba, hasta me dañé la vesícula, me dañé la vesícula, el hígado de tanto está tomando. Eso es que tú eres una gallina vieja ya, ya tú me vas a por eso. Entonces, me tocó a mí. Bueno, dije, voy a tener mis ahorros, voy a asociarme con él. Bueno, ahí había una amiga mía que sí se quedó, que fue de mi confianza y todo eso. Yo tuve que viajar a Colombia a vender unas propiedades allá y cuando tenía el viaje para regresarme, antes, como una semana antes, me llama mi amiga y me dice, no, vente, por favor. Yo dije, ¿qué pasa? Resulta que antes de irme, ella me había comentado de una amiga que necesitaba el trabajo. Estaba viviendo en la calle, estaba pasando necesidad, ella y su hijita. Ok. Una niña. Yo le dije, bueno, encárgate tú de esto, ven, tráelas, preséntalas, que trabaje la muchacha aquí y déjalas vivir aquí. Bueno, yo me fui y me dice ella, cuando me llama, me dice, regrésate, que aquí nos vamos a ir todos presos. Yo como así, sí, sí, vente, vente. Cuando yo llego, resulta que el señor, vividor este, había puesto a trabajar a una niña de 16 años, doctora. Claro. No había puesto a trabajar a la mamá, sino a la hija. No, claro. ¿Cómo le parece? La niña, 16 años, tenía que tomar, él la obligó a tomar y que se sentara a hacer lo mismo con los clientes y despidió a mi amiga. Le dijo que ya no trabajara más porque estaba muy vieja. Ok. Claro. Entonces, nadie ha llamado a la policía todavía, ¿no? No. ¿Y ya despidieron a la muchachita? No, ella sigue todavía trabajando ahí. Pero si tú eres sucia, ¿por qué tú no la despides? Porque no me deja, me dice que... No, 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 no. Ok. Ok. Perfecto. ¿Cómo responde, papote? Buenas tardes, doctora. Ay, no me digas buenas tardes. Ya. Responde y ya. Esa muchacha, un 1% de lo que le ha dicho no se le puede creer. Primeramente, la niña no toma alcohol. Es verdad que tengo una niña de 16 años, que es la sensación... El negocio se me estaba yendo abajo por ese reguero de gallina vieja que tenía ahí. Se me ocurrió una brillante idea de como ahora hay una ley que permite que los menores de 16 años pueden trabajar part-time. Yo, se me ocurrió, traer a la niña, trabaja cuatro horas, bajo la ley, no bebe alcohol porque la... ¿Ella toma cerveza, sí o no? Ella toma cerveza... ¿Toma cerveza? ¿Toma cerveza sin alcohol? Él cree que él, aquí arriba, lo que lleva es, yo no sé, una iluminación celestial, el pobrecito, y lo que tiene es medio chícharo. Ella se quiere quedar con mi negocio. Yo tengo cinco años con mi negocio, tirándolo pa'lante, y ella quiere en diez meses hacerse dueña de mi parte. Le estoy ofreciendo devolverle lo que me dio. Vamos a ir presos todos. Y no quiere. Abusador. Ponga a trabajar a la mamá. Ajá, ok. Tú no... Tú, o sea, tú no te estás dando ni cuenta de lo que tú me estás diciendo. Yo le estoy diciendo las cosas como son. Tú no te estás dando cuenta de que tú no tienes nada bajo control. Claro. ¿Cuántas horas trabaja la niña? Me dijiste que cuatro horas diarias. Cuatro horas. Ajá, ok. Y además los fines de semana, yo no estoy interrumpiendo su horario de escuela. Ajá, ¿de qué hora, qué hora trabaja la niña? Ella trabaja de diez a dos de la mañana. De diez a dos de la mañana a una menor de edad. Sí. Ajá. Y buscate a ver si hay algún reglamento que el menor... Los domingos, ella entra más temprano y se va a las diez para la casa. Ajá, ok, perfecto. ¿Y baila allí con los hombres? Si ella quiere, no es obligatorio. Es obligatorio. Ella va a ir con los clientes para poder sacarle la cervecita. ¿Y qué cantidad de cerveza toma esa niña? Ella se bebe alrededor de dos six packs. Dos six packs. Por cada cerveza. O sea, como doce cervezas. Sí, como doce cervezas. Ajá. Entonces, se gana un por ciento de la venta de la cerveza y se gana la propina y algo que yo le paso también los fines de semana. Ella está bien, doctora. Si usted ve a esa muchacha, el cambio que ha dado... ¿Y la mamá de la niña no? Feliz. Todo el mundo está feliz porque estaban en la calle, doctora. Yo la tengo... Yo le preparé un efficiency atrás del negocio y viven ahí y tienen de todo. La niña tiene un iPhone que quería, invita a los amiguitos de la escuela, come pizza para el cine. Ella es la atracción del momento. Naturalmente, es la prostituta del momento. Ella es la que gana más plata, doctora. Y tú la estás enseñando a hacer eso. No, doctora. Qué mentora. Ay, tú eres tan fabuloso. Si usted se da cuenta... Tenemos que hacer un estatus en algún sitio. Si usted se da cuenta, doctora, esa muchacha... Un gusto de papote. Porque es verdad que tú eres lo máximo. Si usted se da cuenta... Qué caritativo y generoso eres. Esa muchacha... Doctora, los tiempos están cambiando. Oye, los tiempos no han cambiado. Son los mismos tiempos. ¿En qué cambiaron los tiempos, a ver, papote? Bueno, antes la gallina vieja como esta era lo que vendía. Ay, ya, la estupidez. La misma estupidez. Ahora estamos en la era de orgánico, todo natural. Los clientes que van... Abusador, no de menores. ...es la sensación del momento. La diferencia entre una chica de 16 y 21, que es lo que pudiera trabajar en tu negocio, no es tanta. ¿Ok? Y tú pudieras estar cumpliendo con la ley, no corrompiendo a una menor y dejando que unos machos asquerosos la vengan a anunciar, como eres tú, cochino, gordo, asqueroso. Pasemos al testigo de la demandante, por favor. Si no se las cantamos en la cara a toda esta gente cochina, señores, siempre estamos en la misma porquería. Los asquerosos son asquerosos y hay que decírselos en su cara. No tengan miedo de delatar ni decirles en su cara lo que son. Puercos cochinos. ¿Ok? Así mismo. Su nombre, por favor. Hola, doctora. Yo me amo... Yo me amo Julieta y soy amiga de Catalina. Ese hombre es un sinvergüenza. Ajá. Así es lo que es. El punto es que él me corrió a mí porque él decía que yo era... Mírate. ...que yo estaba vieja ya. Mírate. Y yo le... Cínico. Cuando mi amiga Catalina se fue para Colombia, ella me dejó a mí encargada del bar. Ok. Ahora, ¿a ti por qué te corrió? Bueno, porque dice que estaba vieja. Me corrió porque, o sea, un día estábamos todas trabajando en el bar y la niña estaba ahí trabajando. Oye, y llegó flaca. Y ella estaba con un cliente. ¿Te puedes caer? Llegó flaca, se puso a comer. Estaba yo... Estábamos todos trabajando y estaba la niña con su cliente, ¿verdad? Y llegó otro, quería bailar con ella y la niña le dijo que sí. Y entonces se enojaron, se encargaron. Yo no sé qué pasó, pero el chiste es que se empezaron a pelear. Eso no es así. Y avientaron una botella y le pegaron al ojo a la niña y empezó a sangrar. O sea, que la chiquilla, aparte de todo, ha sufrido un accidente en el medio de este ambiente. Eso, eso. Hasta en la casa se pasa. Y mire, la sangre, se les había... Por Dios. Toda la camisa llena de sangre, la cara... ¿Y nadie tiene evidencia de esto? Pues yo soy la evidencia, yo vi todo. Ah, tú viste la evidencia. Ok. Ok, tú testimonio. Ok, perfecto. Ok, silencio. ¿La niña está vino? ¿Esta niña vino? Sí, doctora. Ah, tú la trajiste de testigo. Sí, ella es mi testigo. Pasemos al testigo del demandado. La madre primero, por favor, Roberto. Ella es lo que te envidió, doctora. Por favor. Déjalo. ¿Su nombre, señora? Sara. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy la mamá de Candy. Y yo vengo aquí a defender a Papote porque en verdad yo estaba en la calle, estaba en un shelter. Y pues ahí no es un lugar para estar viviendo. La verdad. Pero mejor entonces te estás viviendo en un bar donde tu hija la está manuseando todo el mundo. En verdad no manusean a mi hija. No, claro que sí. O sea, yo estuviera en contra que la manuseara. No, el shelter es peor. Señora, su hija está en un bar de adultos. Sí, yo entiendo. Donde van los hombres más feos del mundo porque ahí no van los bonitos, los bonitos van a South Beach. ¿Ok? ¿No usted permite que su hija de 16 años pretenda beber alcohol de verdad, aunque sea de mentira, aunque yo no estoy tan segura, y baile de vez en cuando, se forme en pelea, le rompan la cara, la hieran, ¿a usted le parece bien? Pero va a estar bien, la estamos llamando al médico, él me está pagando, me está cubriendo los casas. Yo preferiría estar en un shelter, señores. Yo preferiría estar en el shelter, en un refugio. No, doctora, él hizo dos tipos de personas. Él me está pagando, me está pagando el colegio, me está pagando. Así estaba la cara hinchada. ¿Él le está pagando todo eso a usted? El colegio me está pagando. Señora, ¿y usted está verificando qué hace él con su hija? Sí, porque yo estoy atrás del bar. Él, ahorita no quiere que yo esté en el bar. La luz está en la palabra. 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 No puede ver. ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué no quiere que estés en el bar? Pues mire, estoy un poquito gorda. La verdad, la gente quiere un Ferrari. Los clientes quieren un Ferrari, doctora. La luz está en la palabra. Le hago hot pipi, le lavo la ropa, le hago un poquito de... Ella no está alta por trabajar. ¿Y él sale solo con su hija? ¿Él la lleva a algún sitio a su hija? No, no, jamás. Yo la respeto mucho, doctora. Yo estoy ahí con ella a las horas que ella está trabajando y yo estoy mirando también. Son cuatro horas, mamá. Yo estoy mirando que ella está bien. Usted está prostituyendo a su hija. ¿Cuánto lo siento? Pues yo no lo miro así, doctora. Yo lo miro como si está trabajando en un mal. Usted no lo mira. No, perdónenme. Hay una gran diferencia de trabajar en una tienda por departamentos a trabajar en un bar de cochinos que te manosean. Lo siento. Que no la tocan. Alguien baila con ella, estoy segura. La doctora ya no puede ver porque la luz está en la parada. La luz está en la parada. Ya, silencio. Pásame a la chiquilla. Y que pase también, por favor, el abogado Rick Díaz y el detective Fuentes, es el mayor Fuentes. Hola. ¿Cómo te llamas? Candy. Ven, Candy. Lo primero que te tienes que cambiar es el nombre. Me llamo Giselle, pero así no me dicen. Ah, claro. Te pone el nombre de prostituta, ¿viste? Ese nombre. No, no es nombre así. Tú no te llamas Candy, tú te llamas Giselle. Pero yo no quiero decir mi nombre real. Pero claro, no lo quieres decir porque quieres proteger tu identidad porque no quieres ser prostituta. Pero yo sé que nada me va a pasar. Quítate los espejuelos, por favor. ¿Ese fue el golpe que te dieron? Sí. Es un accidente, pasa en cualquier lugar. En cualquier lugar. ¡Silencio todos! ¿Qué te pasó en ese ojo? Una noche que yo estaba ahí platicando con alguien, un muchacho, otro muchacho me pidió que bailara con él y yo dije que sí. y el que yo estaba sentado cuando platicando, él se enojó porque lo dejé nomás así. Y estaban peleando ellos. Dos tipos peleando por ti. Dale. Dos borrachos asquerosos peleando por ti. Pelearon. Y yo me quité y él tiró una botella. ¿Botella? ¿Qué te dijo el doctor del ojo? ¿Vas a perder el ojo, la vista? No, me dijeron que la retina se despegó. Se desprendió la retina. Y pues que me iban a esperar a ponerla para atrás. Y pues... ¿No ves nada de ese ojo? Ahorita, poquito. ¿Eso que tienes en la mano qué es? Esta cerveza que no es, que no tiene alcohol. Esta es la cerveza sin alcohol. Sí. Bueno, esto dice aquí que es cerveza sin alcohol. Yo con eso no me voy a borrar, no me pasa nada. Es como si estoy tomando como una sola. ¿Cuántas te tomas tú? Como 12. ¿Como 12? Sí. ¿En una noche? Sí. Di que te tocan, que te agarran, cuando tienes que bailar. Nadie la toca. Nadie la toca. Cuando tienes que bailar, ellos te agarran. No me tocan. ¿Todas miramos? Oye, 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 Candy. Yo trabajé ahí, tengo experiencia. Candy, yo sé que te tocan. Si me toca, le vas a decir a mi mamá. Y tu mamá no le va a hacer nada. Él no va a hacer nada. Él te ve. Él te ve. Él te ve. Mira, él te ve a ti como un pedazo de carne que le estás trayendo a borrachos para que le llenen su cochino bar. A él te no le importas. Yo estoy ganando allí, yo estoy ayudando a mi mamá y a mí y yo estoy ayudando a ella. Hay que hacer las cosas con dignidad en la vida. Es mejor ser pobre con dignidad que ser rico sin vergüenza. Y tú te estás criando sin vergüenza porque tu madre no te cuida. Vuelve allí. Vuelve allí. Trabaja tú en vez de la niña. Dime que esa. Un claro de salva. Ya he tomado seis veces. ¡Silencio! Silencio todos. Aunque que sigan hablando para que todas estas estupideces salgan, ¿verdad? Ok. Doctor Díaz, vamos a hablar de estas particulares cervezas. Ok. Esto es para menores. Si tiene un contenido de alcohol por encima del .5%, o sea, la mitad de un por ciento, es alcohol bajo la ley de la Florida y es prohibido. Esta tiene .5. La pueden comprar. .5. No la pueden comprar. No la pueden comprar. O sea que no la pueden consumir tampoco. La compra el cliente y se la brinda a ella. Ni tomar, ni poseer. El tínico abusador. Ni tomar. Se la toma. Ni tomar, ni poseerla. Ni vender. Ni tenerla en su posesión, etc. Ni siquiera en su posesión cercana. Correcto. Es ilegal que una chica de 16 años trabaje en un ambiente de un bar donde sirven alcohol, donde hay gente manoseándola. Va caliente. Es ilegal. Menor de edad que no sea casado, que no sea hija de los padres dueños. Que no esté emancipado. Sí, emancipado. Y no puede trabajar en un lugar de establecimiento de alcohol. Sencillo. Y hay cargos penales por esto, ¿verdad? Yo puedo ser su padre. Aparte de lo que explicó el abogado, yo considero abuso infantil lo que está ocurriendo en este momento. Yo también. No solamente del dueño de este negocio, pero de la madre que le ha dado permiso para cometer un delito. Los dos están enfrentando cargos o una felonía. Pueden estar encarcelados por cinco años. ¿Viste que tú no lo mirabas así? Con ese dinero es lo que intento que ella vaya al colegio. Señora, por favor, déjeme decirle una cosa. No me haga ese cuento. Mire lo que le voy a decir. No me haga ese cuento bajo. Usted no se merece ser madre porque usted no tiene ni instinto materno de saber que el dinero ese que usted está reuniendo para la educación es un dinero cochino. Mejor que se eduque con el esfuerzo de su sudor honesto y digno a la cochinada que usted la está exponiendo. Así es. You should be ashamed of yourself. Really bad. Abusador. Te concedo la demanda en su totalidad. Ustedes acompañen al mayor fuente, por favor. He dicho caso cerrado. Que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias. Yo estoy vestida de negro, mi luto, no me lo he quitado. A lo que me vio me dijo tú no puedes llevar esa ropa, necesito que te desvistas. A mí se me hizo raro pero pensé que